Y porque seguimos imparables Y porque seguimos imparables Y porque seguimos imparables Y porque seguimos imparables Y nos vamos a dar a suerte Y porque seguimos imparables Y porque seguimos imparables No va a que ni se le va, no me jore contore No va a que ni se le va, no me jore contore No va a que ni se le va, no me jore contore No va a que ni se le va, no me jore contore No va a que ni se le va, no me jore contore No va a que ni se le va, no me jore contore No va a que ni se le va, no me jore contore No va a que ni se le va, no me jore contore